¿Qué es el ejercicio físico? Fruto de mi experiencia personal con el cáncer de mama y la labor que venimos desarrollando, puedo comentaros que el ejercicio físico es seguro y es fiable en todas las fases de tratamiento, incluso después del mismo, pero debe ser supervisado siempre por un profesional. El ejercicio ayuda a combatir los efectos secundarios de los tratamientos, ese cansancio, linfedema, dolores articulares que tenemos, mejorando así la capacidad funcional y la calidad de vida del sujeto. Cuando hacemos ejercicio se libera una sustancia denominada endorfina que nos ayuda a sentirnos bien, a ese bienestar general.